¡Suscríbete al canal! 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 estacionamiento sobre el impacto que tiene en la ciudad, sobre por qué es un problema para todos y le pedí al secretario en especial que avanzáramos en esto y me alegra mucho ver que no solo fui escuchado sino que realmente se pusieron, se metieron en el cuento, fueron mucho más allá de lo que yo pedía. Yo pienso que tenemos una cultura vial en general errada, somos malitos en general cuando salimos a la calle todos, peatones, ciclistas, automovilistas, buseros, taxistas y una de las expresiones de esa falta de cultura vial es el mal estacionamiento. ¿Cómo logramos cambios culturales? No es solamente con caritas felices aunque la carita feliz va a funcionar, no es solamente con vallas y mensajes aunque pueden funcionar tienen que ser estrategias integrales y en esa integralidad también tiene que estar la sanción. No solo la sanción por parte de la autoridad sino la sanción social que viene siendo la carita triste tiene que haber también una estrategia de explicarle a la gente por qué está mal parquear es que muchas veces el problema está ahí. Pensamos que porque tenemos un carro y pagamos impuesto tenemos derecho a parquearnos donde nos dé la gana. Porque decimos la calle es de todos. Eso, y no entendemos a quién estamos perjudicando. Y ojo que el parqueo no es solamente sobre las calles es sobre los andenes. Entonces mucha gente ya estaciona su vehículo o su moto sobre el andén obliga al peatón a salir a la calle y a poner su vida en peligro. De modo que yo creo que la estrategia es integral, nos va a tomar años cambiar la cultura. También hay que decirle eso a la gente eso no va a salir en seis meses porque es una cultura que lleva décadas, una mala cultura que lleva décadas. Pero creo que este es un muy buen comienzo y de verdad agradezco al secretario de la Alcaldía de Medellín por haberle puesto el corazón a esto. Profesor Sarmiento, desde la academia, ¿cómo se viene trabajando en esta cultura de concientización? Bueno, nosotros realizamos para la Secretaría de Movilidad un estudio en el 2016 que fue el plan de estacionamientos y parqueaderos para zonas críticas de Medellín, que son las cuatro comunas más problemáticas en este tema, que son Belén, El Poblado, Laureles, Estadio y el centro La Candelaria. Allí medimos todo el parqueo que había en la ciudad, en esa zona, en las calles, en los parqueaderos, medimos la rotación de los parqueaderos, la capacidad de albergar vehículos de esas zonas y encontramos que si todos los vehículos quisieran parquearse bien, hay un déficit de más o menos 18 mil celdas. Hoy en día van unas 200 mil vehículos a parquearse a esas cuatro comunas cada día. 100 mil logran hacerlo sin problema porque las empresas o los establecimientos les ofrecen parqueo gratis. Los otros 100 mil tienen que pagar parqueadero o parquear en parquímetros y allí es donde no alcanzan las celdas. Entonces, hacen falta 18 mil celdas para que, rotando por tres veces cada celda, parqueen 50 mil vehículos en el día. Se le dio a la Secretaría esos datos para que señalice algunas vías y ponga parquímetros donde haya déficit y la gente pues se demore menos haciendo las actividades y pague un parqueo en calles donde se pueda parquear porque por el código de tránsito está prohibido parquear en arterias, colectoras, que son las vías que utilizan los buses y donde haya ciclorrutas o donde la vía sea muy estrecha y vas a obstaculizar la circulación de los demás. Entonces, haciendo un rastreo de cuántas calles se puede parquear, pues le señalamos a la Secretaría pues estas calles usted podría permitir parquear porque son anchas y no obstaculizaría los buses. Entonces, hay una estrategia para que se solvente un poco la situación, pero aún así hay que incentivar a que los privados hagan algunos parqueaderos. Pero eso no va a ser suficiente porque la gente va a seguir comprando carros. Entonces, el déficit va a seguir aumentando. Por lo tanto, se necesita una política a largo plazo que empiece a cambiar comportamientos y que la gente empiece a usar más otros modos de transporte como el transporte público, la bicicleta, la caminata, etc. Secretario, en ese tema de los parquímetros, de las celdas, donde la gente debe pagar por parquear, que la vemos mucho en la comuna del poblado, en Laureles, ¿la gente sí parquea sabiendo que tiene que pagar o sigue buscando estar al lado en el garaje de un primo o un conocido en los cinco minuticos para evitar ese pago? ¿Cómo ha sido esa cultura de la gente en cuanto al pago cuando vaya a hacer una vuelta o vaya a estar en algún lugar en una oficina? Sí, nosotros lo que hemos visto hasta ahora también es que la ocupación de esas celdas de estacionamiento regulado que hemos ido instalando en nuestra ciudad y que se han venido desde hace ya algunos años implementando, tiene una alta ocupación, la verdad. O sea que vemos que sí se están utilizando específicamente en zonas como el poblado, como Laureles, ahí tenemos la mayor ocupación de las celdas de estacionamiento regulado y ahí el profesor ahorita nos mencionaba un tema muy interesante y es el tema del déficit que tenemos seguramente de parqueaderos o de celdas de estacionamiento regulado. Nosotros hemos venido avanzando de manera decidida en celdas de estacionamiento regulado. El proyecto que tiene este plan de desarrollo Medellín cuenta con vos es duplicar el número de celdas de estacionamiento regulado que teníamos en la ciudad, pero yo soy un convencido que tal vez la verdadera solución de raíz y de fondo no es esa. La verdadera solución es seguirle apostando a unos temas de movilidad sostenible, seguir incrementando e incentivando el transporte público, un transporte público eficiente, de calidad, atractivo para todas las personas, seguir con redes de ciclorrutas, ciclocaminabilidades, también que haya redes camineras, que todas las personas puedan desplazarse de la mejor manera. Entonces es seguir incentivando otro tipo de mecanismos y por supuesto del otro lado generando alternativas como las celdas. Sí, profesor, porque precisamente si se están haciendo, si se está pensando en hacer más celdas, ahí estamos quitando una parte del andén. Yo recuerdo hace varios meses que tuvimos la oportunidad de tener también al concejal en uno de nuestros programas que nos hablaba precisamente de no recortar el ancho de las vías, o al revés, era que tuvieran más ancho las vías para que los vehículos no se estuvieran yendo entre unos y otros. Que las vías sean más estrechas. Para que tuvieran más espacio. Para que tuvieran más espacio los peatones y menos los automóviles y menos las motos para circular entre automóviles. Entonces aquí si estamos quitándole a esto un pedazo más para estacionamiento y para celdas, ¿cómo se perjudicaría? A mí me parece interesante esa pregunta, Marcela, porque mucha gente se la está haciendo y es como que pareciera que el discurso es contradictorio. Decimos que hay muchos automóviles parqueados en la calle y al mismo tiempo estamos hablando de parquímetros o celdas de estacionamiento regulado. La verdad es que hoy en día ya los autos están estacionados. Lo que queremos hacer es decir en qué calles se puede estacionar, cuánto vale el parqueo y que sea el Estado el que cobre ese dinero. Generando así empleos formales y recursos para el Estado para reinvertir en movilidad sostenible. Muy diferente al parqueo informal que es donde la gente quiera, que le pagan al señor del trapito rojo lo que quieren. Que muchas veces el señor del trapito rojo tiene que ir a pagarle la vacuna a las bandas criminales. Entonces es una completa informalidad, esto es lo contrario. Y también, insisto, hay vías donde la autoridad dice aquí no se parquea y no se puede parquear. Entonces no hay un doble discurso, hay una racionalización del parqueo en la calle. Y una, ¿cómo decirlo?, un incentivo para que los parqueaderos privados funcionen mejor. Profesor, íbamos a complementar algo sobre este tema precisamente que pareciera un discurso contradictorio pero no es en cuanto al estudio que ustedes han realizado. Así es, las vías donde se propone parquear realmente son aquellas donde se puede sin alterar la movilidad. Además, no es solamente promover el uso de parquímetros en la calle porque también va a haber un momento en que no va a haber dónde meterlas, sino promover también la construcción de parqueaderos subterráneos de pago sin ir a saturar zonas donde la entrada de vehículos ya supone un problema. Por ejemplo, si yo quiero hacer en el obelisco un gran parqueadero para que la gente que vaya a los partidos se parquee, pues lo que voy a hacer es a colapsar la zona de vehículos y no van a poder entrar al parqueadero. Porque no se puede ofrecer más capacidad de parqueo que la capacidad que tienen las calles para entrar esos vehículos. Y es conscienciar a la gente que no por llegar a un lugar le tienen que tener el parqueadero a tres pasos. En otras ciudades del mundo el parqueadero es lejos, la gente deja el carro, incluso toma un metro, sale, camina un buen rato y llega al lugar. Porque queremos exactamente que todo esté en el punto porque tenemos un vehículo, porque tenemos la moto, entonces la moto la queremos llegar casi que al andeno o a la puerta del lugar donde estamos. Hay dos temas que tocas ahí que yo creo que son muy importantes. Uno es que toda esta regulación del estacionamiento de los vehículos es una de las formas de desincentivar el uso del vehículo particular. Cuando es tan fácil coger su carro y parquearse gratuitamente en cualquier lado, pues no tengo ningún incentivo para dejar de hacerlo y para ir a tomar el transporte público. Cuando me empiezan a cobrar, cuando yo sé que a punta de parquímetros se me van a ir 15 mil pesos, pues a lo mejor cojo el bus o el taxi o el metro, etc. Por otro lado, mencionabas también el tema de las motos. Y yo creo que ahí, no sé si estaba en el estudio que ustedes hicieron, doctor, hoy en día hay más motos que carros en Medellín, pero los parqueaderos son muchísimos más parqueaderos de carros que de motos. En los parquímetros todavía hay un desbalance entre la realidad de cuántas motos hay y de cuántos estacionamientos estamos ofreciendo. Creo que ahí también hay que trabajarle. Y no sé si da la sensación, secretario, usted me corrige, que no hay tanta claridad para los parqueaderos de motos y eso les da también a ellos la licencia de parquear en algún lugar más fácil, en un huequito más pequeño, porque no están tan delimitados o tan claros, o me equivoco. Sí, seguramente se ha presentado mucho ese fenómeno. Nosotros venimos definiendo muy bien esas celdas a punta de señalización, mejorar cada vez más la señalización, especialmente para las motos. Pero este es un tema también de control. Y nosotros insistimos que el gran poder transformador que puede tener una sociedad es la cultura y la educación, pero somos reiterativos en que con control también llegaremos a poner orden en las calles de nuestra ciudad. Entonces aquí también llegaremos con nuestros agentes de tránsito a ponerle orden a todos estos temas. Bueno, hablemos de la campaña. Se empiezan dos semanas de pedagogía con la campaña. Contemos cómo se concibe la campaña, qué piezas tiene, qué se está viendo en las calles, qué personas están ayudando en la parte cultural, en la parte de socialización de la campaña. La campaña ha sido bastante bonita, Marce, desde su concepción. Nosotros queríamos que fuera algo distinto, que fuera algo cercano, que se tratara de poner orden en un tema que es fundamental para la ciudad, pero que se hiciera de manera distinta, amena y cercana. Por eso nos juntamos con la Secretaría de Cultura, nuestro equipo de educación vial está en las calles y estamos haciendo actividades pedagógicas de BTL con la Secretaría de Cultura. Van varios actores, se le paran al lado a la persona que está mal parqueada, le dice venís, ya sacaron las excusas, vos también venías cinco minutos. Y lo que queremos es buscar esa sensibilización. Ahorita el concejal Carvalho nos hablaba de esa sanción moral, que muchas veces es más importante que cualquier otro tipo de sanción. Lo que queremos también es dejar en evidencia a este tipo de personas que están incumpliendo la norma y tratar de crear conciencia a través de eso. Así vamos a estar dos semanas. Tal vez estamos viendo que está teniendo tan buenos resultados que lo queremos llevar a una tercera semana y posteriormente llegaremos ya con todo el tema sancionatorio, con control por parte de nuestros agentes. ¿Cómo está recibiendo la ciudadanía esta campaña, concejal? ¿Qué le han dicho? ¿Qué expresa la gente? Porque a uno le da incluso, sí, como risa cuando lee las pancartas, uno dice ahí estamos pintados, esto lo he hecho yo, esto jamás lo haría, o aquí está pintado un primo, un tío que deja así el camión, en fin. ¿Qué ha dicho la gente? Yo he recibido comentarios muy positivos de gente que de verdad dice, o sea, por favor, especialmente peatones que encuentran los andenes obstaculizados por carros o motos, pero también pues en la calle. Desde que salimos a hacer todo el recorrido de socialización del plan de desarrollo en los primeros meses del gobierno del alcalde Federico, que fuimos a todas las comunas de Medellín, uno de los problemas más recurrentes, de las quejas más recurrentes de los ciudadanos era el barrio se nos convirtió en un parqueadero. Por favor, hagan algo. De modo que la gente sí está esperando. Ahora, cuando uno habla con los automovilistas, se quejan, les da rabia, no entienden por qué. Yo creo que va a haber una fase de conflicto, porque una vez lleguemos con las sanciones, pues a nadie le gusta, pero me parece necesario, infortunadamente. Recordemos que hace unas décadas en Medellín era completamente normal salir a manejar prendido. Se tomaba perfectamente media de guardia y salían a manejar. ¿Cuándo cambió eso? Cuando llegaron los controles y las multas. Qué pesar que sea así, pero toca. Pero así es en todos los países. Ustedes que han realizado tantos estudios, profesor, ¿así es en todas partes o es que definitivamente es la forma en la que estamos aprendiendo? Que si nos toca aprender así, pues nos toca. Pero así es en todas partes. ¿El buen parqueo que hay en otras ciudades del mundo también ha tenido inicios así? Sí, la cultura se construye con incentivos y con sanciones. Como cuando se educa a un niño, también nos toca aprender a comportarnos en la ciudad y a ser buenos ciudadanos. Y muchas veces pensamos que los norteamericanos o los europeos nacieron con otro chip o con otra cultura, pero ellos aprendieron así, a través de sanciones y de un Estado que les indica qué hacer y cómo comportarse para el bienestar de todos. Porque si cada uno hace lo que quiera, pues las cuentas no salen y todos al final nos estorbamos. Entonces, eso es algo que funciona así en todos los países. Si uno va a Estados Unidos, a Europa, y pretende parquearse en un sitio que no está permitido y enseguida le llega la sanción o le llega allí el policía... Y se respeta. Y se respeta perfectamente. Y muchas veces cuando vamos y salimos a esos países nos comportamos diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que allí no se puede hacer. Sí, claro. Yo quería contar un poco el caso de París. París es uno de los referentes mundiales de movilidad sostenible y es bastante simple. Yo estuve con el secretario hace un año allá. En París tiene más o menos la mitad del área de Medellín. Hay 100.000 celdas de parqueo regulado, 100.000 celdas de parquímetro. En Medellín, para que la gente sepa, estamos como en 3.000. 3.000. 100.000 en París, es decir, en cualquier calle que usted se parque, tiene que pagar. Esas 100.000 celdas le representan a la ciudad de París anualmente algo así como 400 millones de euros de ingresos que reinvierte París en la movilidad. Entonces, es todo un tema de cultura, recursos, una movilidad más eficiente. Y finalmente, vuelvo a lo que dice el profesor, cuando uno está allá, uno sabe que si parquea mal, le van a cobrar. ¿Y qué es conciencia el que tiene un vehículo de saber que el mantenimiento del vehículo hay que sumarle también? Bien, así como el impuesto, el seguro obligatorio, la gasolina, chequeo de frenos y la plata para el parqueo. Parqueate bien. Esa es la frase que vamos a escuchar muy seguido en estos días, que vamos a ver en esta campaña que está realizando la Secretaría de Movilidad. Pero vamos viendo el buen parqueo. Estamos en especiales Telemedellín. Vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos. Regresamos a especiales Telemedellín. Hoy nuestro tema, parqueate bien, esta campaña que está realizando la Secretaría de Movilidad para promover el buen parqueo en todas las comunas y los cinco corregimientos de Medellín. Secretario, ¿cuáles son precisamente estos barrios, estas zonas donde la gente no parquea bien? Hemos venido encontrando y fue un insumo vital el estudio que nos realizó la Universidad Nacional en cabeza del profesor Iván Sarmiento. Encontramos que las principales zonas que tenemos de mal parqueo son La Candelaria, el centro de la ciudad, Comuna 14, El Poblado, Laureles Estadio, Belén y Guayabal. ¿Y en Corregimientos? En Corregimiento está Palmitas y San Antonio de Prado, por supuesto, por toda esta masificación de viviendas de interés social que se han venido presentando en los últimos años, se presenta una problemática fuerte. Bueno, cuando hablamos de que no parquean bien, están parqueando en los andenes, están invadiendo, están parqueando a veces en las vías principales, en las arterias, a veces uno va en una autopista y piensa que hay un choque o que algo pasa y sencillamente hay dos carros descargando algo y le parece a uno increíble que esté sucediendo. ¿Qué se ha visto más o qué casos se han visto que sean increíbles que todavía estén sucediendo? Bueno, digamos que hay uno muy recurrente que pasa en los barrios de la ciudad. Muchos de nuestros barrios, la concepción inicial que tenían, no tenían parqueadero, eran viviendas desde el primer piso, segundo piso, sin parqueadero y las personas fueron evolucionando y fueron comprando su vehículo. Cuando compran su vehículo, lo compran y no tienen un lugar donde parquearse y simplemente lo están dejando en la puerta de la calle. O llega la visita y parquean afuera. O llega la visita y ahí está. Ese es un fenómeno muy recurrente que tenemos nosotros en la ciudad. Pero también vemos que hay unos temas de cargue y descargue en nuestra ciudad que también están afectando el parqueo. Nosotros estamos siendo muy rigurosos para que haya horarios establecidos de cargue y descargue donde no impacten de manera inadecuada la movilidad. Entonces, ahí también estamos llegando con control. Secretario, ¿qué señalización hay además de la P tachada que me diga que no puedo parquear? ¿Esa es la única o hay algunas otras señalizaciones que le indiquen a uno que no puede ni parquear un segundo o prohibido o es un área donde no se puede estacionar? ¿Qué más hay de signos visuales que la gente pueda tener en cuenta? Sí, está la señalización horizontal, que es la que vemos en las calles con la P que nos estás hablando. También tenemos cuando es vía arteria. Cuando es una vía arteria, por lo general en la esquina hay un letrero que dice esta es una vía arteria, por favor, no parquee. Incluso los horarios se establecen donde no se puede parquear. Y también tenemos señalización horizontal y vertical, perdón, con el prohibido parquear. Miren, sí. Yo quiero sumar algo y es que todos deberíamos saber también dónde no parquear por conocimiento del código de tránsito. Infortunadamente en Colombia le regalan a uno el pase por 200 mil pesos y dos fotos y no sabemos, pero en la cabeza de todos deberíamos saber que en una avenida no se puede parquear. Sin necesidad de que haya una señalización. Es una avenida, la avenida, la 80, la 65, el poblado, la Vegas, la oriental, ya deberíamos saberlo por conocer el código de tránsito. Ahí es donde vuelvo a que hay un problema crónico en toda la sociedad colombiana de que no sabemos cómo comportarnos en la calle. Entonces nos va a tomar tiempo de volver o voltear la torta, como se dice. Miren, a la subsecretaría de seguridad vial llegan muchas quejas, muchas denuncias y el 80% de esas quejas que llegan las hacen los mismos ciudadanos. O sea, la gente llama, ni siquiera es cuando va el agente de tránsito a decir, aquí no se parquea, sino los mismos ciudadanos diciendo, estoy en mi cuadra, hay un negocio al lado de, no sé, unas telas y están viniendo a bajar las telas grandes y está estacionado el camión o a veces uno ve, un ejemplo, en la 30 que tenemos Metro Plus, la 30, un espacio pequeño y hay muchas, hay ferreterías, hay lugares. La gente misma está llamando a poner esas quejas. ¿Cómo se maneja esa situación? Sí, y ahí también es muy importante cómo han venido cambiando de vocación algunos barrios. Había algunos barrios que normalmente eran vivienda y hoy han venido cambiando de su vocación a un tema industrial o de servicios. Entonces, donde antes en una vivienda vivían 3, 4, 5 personas, hoy hay 15 o 20 personas que trabajan ahí, que llegan con su vehículo, que llegan con su moto y también los clientes que llegan a esos lugares. Entonces, nosotros lo que venimos es también concientizando a todas esas personas, ese corredor de Metro Plus sobre la 30 es un corredor donde vamos a insistir. Es tan solo uno de los ejemplos, ¿cierto? Ese es uno de los ejemplos, pero es un ejemplo clave porque tenemos ahí un carril exclusivo de Metro Plus. Entonces, tenemos que garantizar que los otros carriles que quedan tengan la fluidez. Entonces, por supuesto que seguiremos generando alternativas para seguir combatiendo ese mal parqueo. Profesor Salmiento. Sí, en un estudio de carga que hicimos en el año 2012, que ahora se está actualizando para el área metropolitana y el municipio de Medellín, encontramos que el 70% de los establecimientos comerciales en Medellín no tenían bahía de parqueo para carga y descarga. Entonces, eso es un tema estructural de la ciudad, pues no nos preparamos para eso. Es por ello que, lo que el secretario decía, que se regulan las horas para que no coincidan con las horas pico de mayor circulación. Pero aún así, pues los camioneros tienen que entregar la mercancía porque eso es lo que mueve la economía de la ciudad y no pueden dejar de hacerlo. Entonces, ahí hay que llegar a un consenso con ellos. Donde se pueda construir la bahía y donde no se pueda, porque ya está muy consolidada el barrio o la zona y no hay espacio para ello, entonces habría que buscar la manera de hacerlo en vías perpendiculares y que no obstaculicen la movilidad y con carretillas llevar la mercancía hasta la tienda o hasta el sitio. O sea, hay que crear también la cultura en los distribuidores de carga que hagan ciertas operaciones un poco más tediosas como el que deja el vehículo privado en el parqueadero y le toca caminar unas cuadras, pero lo dejó bien estacionado. Lo mismo hacer con los transportadores de carga. Y en algunos casos, pues que ya no se pueda porque no hay la alternativa, pues entonces llegar a unos consensos de horarios e incluso explorar la posibilidad de cargue nocturno. Cargue nocturno, pero eso tampoco lo deciden los camioneros, sino los clientes que son los establecimientos comerciales. Les tocaría poner trabajadores en la noche, horas extras. Entonces hay que buscar consensos con ellos y darles algunos beneficios a cambio. Eso se ha logrado en Nueva York. Se hizo un piloto en Bogotá, ahora se hizo un piloto en Medellín en diciembre pasado. Y eso se está explorando en otras capitales del mundo. Y con que un porcentaje de camioneros o de establecimientos comerciales pasen su carga a la noche, se alivia mucho la movilidad. Y que son establecimientos comerciales que antes eran residencias, como lo decía el secretario, que son barrios que han ido cambiando, se han ido transformando y se vuelven llenos de locales comerciales. Concejal, la gente, para la gente es muy difícil, por ejemplo, en el caso de tener una casa que se convierta en un local comercial, puede tener más la conciencia de que tienen que cambiar la visión del parqueo. Pero en una casa tradicional, de un barrio tradicional, donde salgan y le digan de un día para otro, ya usted aquí afuera no puede parquear. Se sabe que la calle es de todos, pero la gente dice, pero es que esta es mi casa, este es mi antejardín, este es mi lugar. ¿Cómo me van ustedes de un día para otro a pintar una P tachada? Es muy duro. ¿Cómo trabajar con esta gente, con la ciudadanía en general que tiene su lugar y su casa y paga por eso? Sí, Marcela, a ver, yo creo que si fuéramos a ser 100% rigurosos, nos encontraríamos con un conflicto muy grande. Pero como dice el profesor, uno tiene que ir llegando a consensos. Lo primero es que quede claro para todos que sobre las avenidas no se parquea. Si tú te pones a ver hoy en día, sobre las avenidas no hay directamente casas sin parqueadero, o es muy escaso, ¿cierto? Las casas grandes que hay sobre las avenidas suelen tener parqueadero, ¿sí? Pero el fenómeno que describes es más un fenómeno de los barrios de Medellín. Pero ese fenómeno de los barrios intercede mucho en la movilidad porque en las vías secundarias miramos que es donde también se está presentando mucho este fenómeno del mal parqueo. Sí, pero yo pensaría, lo podemos discutir, que allí no es tan problemático, no genera tanta congestión. Si en un barrio, pongamos 12 de octubre, hay carros parqueados en la calle, ¿sí? En esos barrios suele ser mucho más problemático el parqueo sobre los andenes de motocicletas y automóviles. Entonces creo que también hay que ir cogiendo como por problemas más graves, hay que ir priorizando. Y pienso, y creo que a esa conclusión llegó también el secretario, que el problema más grave ahora es que la gente se parquea sobre vías que son fundamentales para la movilidad macro de la ciudad. Entonces yo insisto, ojalá pudiéramos resolver todo de una y que todo el mundo desde la noche a la mañana se comportará bien. Pero si toca priorizar, insisto, priorizaría avenidas y andenes. Sí, pero secretario, en una ciudad como Medellín, que cada día tiene más vehículos, que tiene en algunas horas del día problemas de movilidad, la gente tiende a coger estas vías secundarias para evitar las congestiones en las principales arterias. En estas vías secundarias, por ejemplo, nos encontramos con un desvío que la gente empieza a coger siempre y se convierte casi que en otra vía principal. Y en este caso nos encontramos una unidad residencial que no tiene suficientes celdas para visitantes y la gente parquea afuera. ¿Cierto? Entonces ahí se va juntando todo, se va juntando la falta de parqueaderos en las unidades residenciales para visitantes o los mismos habitantes utilizan visitantes para ellos. Entonces se parquea afuera, esa vía secundaria se está convirtiendo en una vía principal para evadir la congestión de la principal. ¿Cómo manejar esa situación? Sí, digamos que hay unas vías que efectivamente son claves, que son las triadas, las que le dan ese apoyo y el desembotellar esas vías principales que nosotros tenemos. Esas, por supuesto, que tenemos que estar muy atentos a que no se nos vayan a colapsar, a que no vayan a tener mal parqueo. ¿Y en las triadas a veces ve uno gente mal parqueada? Muchas veces, muchas veces estamos viendo eso y por eso también ahí vamos a llegar. Y yo le complementaría algo al concejal y es, hay algunos barrios que también son clave, que no podemos generar mal parqueo en las calles. Y nosotros también vamos a insistir, donde ese mal parqueo impacte el transporte público. Tenemos, por ejemplo, zonas como La Onda, La Cruz, Versalles, que las calles son bastante pequeñas. Por ahí pasan unos buses articulados, perdón, unos buses que lo que hacen es alimentar el metro, alimentar el sistema de transporte público. Y tenemos que garantizar que las vías estén libres para hacerlo. Entonces, por supuesto que nos concentraremos en avenidas, en vías principales, pero hay unos barrios que son claves para poder generar un transporte público idóneo. Se ha pensado, esto pues me lo estoy aquí un segundo, en lugares de parqueo como express, corticos, de poco tiempo, para, no de cargue y descargue, sino temporales. Algo que la gente que sea con un color distinto, no sé, que sea como de máximo cinco minutos o eso está muy lejos de, o se vuelve contradictoria la norma. Eso existe en otras ciudades, aquí no lo tenemos. A mí me preocupa es que precisamente nuestra ausencia de cultura, pues esos cinco minuticos que te dan, se pueden ir, se puede convertir en una hora. Entonces. Porque con las motos, creo que es que hay, en la valladera hay un caso que son 15 minutos, por ejemplo. Quisiera ver si se cumple realmente. En la 33 en la noche se permite en un carril hacer ese parqueo. Un carril, sí. Eso es importante también, que hay algunas calles que según la dinámica que tengan, que es diferente de día o de noche, en semana o fin de semana, pueden permitir o no parqueo. En la 33 sobre la 10 también se permite. Yo creo que esa flexibilidad es positiva también. En Barcelona se permite que en la noche todos los residentes que no tienen parqueo puedan parquear el carro frente a su casa, si encuentran algún agujerito. Y ya luego en el día ese carril se vuelve de circulación. Entonces ellos tienen que levantarse temprano a mover los vehículos. Pero tienen ya la cultura. Y meterlos a los parqueaderos o llevárselos para el trabajo. Así no sea esa la hora que les toca salir. Les toca salir porque si no pasa la grúa y se los lleva a todos. Nosotros nos imaginamos los barrios de Medellín de pronto con los carros afuera toda la noche. Yo creo que todavía nos demoramos un poquito en llegar a ese momento. Esperemos que todavía no. Hay un tema y es... De pronto no se encuentra el carro. Es como un problema estructural. Es que hoy en día si tú vas a construir una vivienda, la norma te exige construir uno o hasta dos parqueaderos, según el estrato. Pero no funciona en sentido contrario y debería. Si tú compras un carro, estoy hablando de un mundo ideal, tú deberías demostrarle al Estado que tienes dónde parquearlo. Así es en Japón. Digamos, son casos ideales porque hoy en día tú compras el carro y ¿dónde lo va a parquear? Cierto. Como le diré por ahí, donde me dé la gana y no debería ser así. Debería ser mucho más regulado. Sí, así no debería ser. Son 390 mil 621 pesos los que debe pagar la gente a partir de... Ya nos dirá el secretario de cuándo por parquear mal. Ese es el tema que estamos tratando hoy en Especiales Telemedellín. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. Estás viendo... Parqueate bien, es la campaña de la Secretaría de Movilidad y es nuestro tema de hoy en Especiales Telemedellín. Antes de salir al corte, secretario, hablábamos de las multas. 390 mil 621 pesos. Eso ya está vigente, ya se está cobrando, se está cobrando ya en algunos lugares. Es después de la campaña pedagógica o si nos portamos bien puede que se aplace ese cobro. No, definitivamente ya en nuestra ciudad lo venimos haciendo. Venimos estableciendo una operatividad bastante fuerte en nuestra ciudad para recuperar esa malla vial, para recuperar entre ese 40 y ese 70% que tenemos. Y también venimos en algunos sectores haciendo actividades pedagógicas, en los que venimos diciendo el centro, Laureles Estadio, Poblado. Queremos llegar con actividades pedagógicas, diciendo ojalá a todos, felicitándolos, pero también poniéndole en estos momentos la carita de la sanción rural. Pero ¿cuándo ya no va a tener carita? ¿Cuándo ya va a tener un parte? ¿A partir de qué fecha? En tres semanas definitivamente entraremos con absolutamente mucha gratidad. ¿A mediados de marzo o a principios de marzo? Sí, segunda semana de marzo estaremos ahí con operatividades que son agentes de tránsito, vehículos de fotodetección y los cepos. Bueno, contemos un poquito de los cepos que eso se va a implementar y sabemos que a la gente se le va a dar un poquito más duro adaptarse, pero es una realidad. Sí, seguramente entraremos en algún tipo de choques, como decía ahorita el concejal, porque a nadie le gusta que lo estén controlando. ¿Y cómo funciona esto? En algunos sectores de la ciudad donde por supuesto no veamos que haya afectación grande de la movilidad, llegaremos y pone nuestro agente de tránsito el cepo, eso es bloquear el vehículo, se le pone un sticker también y ese sticker tiene un número telefónico y un código QR por si la persona quiere hacerlo de manera electrónica, llamar a que vayan y les bloqueen el vehículo, llegan posteriormente a desbloquear el vehículo, se impone el respectivo comparendo y la persona ya continúa su marcha. El cepo es el que se pone en la llanta y uno no puede arrancar el carro. Así es, es como una araña que se pone sobre la llanta y queda totalmente bloqueado el vehículo. ¿Cómo va a ser esa conversación con la ciudadanía en cuanto a este tipo de sanciones y de las sanciones que definitivamente vienen? Y también de muchos problemas que se generan entre los mismos ciudadanos, entre peatones, con los de los carros, con los agentes de tránsito. Yo pienso que, como lo dijimos ahora, infortunadamente toca recurrir a la sanción monetaria, que es la que le duele a la gente. Pienso, secretario, que en toda la campaña no está claro para el ciudadano cuánto le vale el parte. Cuando uno le dice que le vale 400 mil pesos, la piensa dos veces y tal vez en la información que le estamos dando al ciudadano eso no está claro. Creo que valdría la pena informar más. Y yo pienso que debería... ¿Es eso más parquea, más grúa? Grúas, más parqueaderos. ¿Cuánto estamos hablando? Sí, sí, 6300 mil pesos. Se le va aumentando el valor. Deberíamos contarle más a la gente eso para que les entre más miedo. De todas maneras, yo creo, y también es como manera de propuesta, lo había hecho en el debate, debería ser mucho más fácil para la gente de tránsito multar o sancionar al que está mal parqueado. Hoy en día el procedimiento es engorroso. Hay que esperar a que aparezca el ciudadano, ir poniendo esto, llamar la grúa. Deberíamos poder pasar con un talonario de calcomanías y si hay 10 carros mal parqueados, cada uno lleve su parte ahí pegado en la ventana. Ahora, tal vez, estoy tirando ideas, secretario, podríamos poner muchas más multas, pero también más baratas a manera también como pedagógica, ¿cierto? Que tal vez no sean de 400 mil pesos, sino de 100 mil, pero que pongamos más, que la gente vaya poco a poco escarmentando y aprendiendo. Pero se le está dando la oportunidad unas semanas, pues también. Sí, pero en dos semanas, Marcela, no vamos a poder cambiar un problema cultural que es de décadas. Entonces yo pienso que el momento del conflicto va a ser duro para los agentes, sobre todo que, infortunadamente, son pocos y no son lo suficientemente bien respetados por la ciudadanía. Entonces ahí vamos a tener problemas. O sea, estos agentes están con los cepos cargados mientras llegan a los lugares. O sea, también va a ser más trabajo para ellos. No, digamos que nosotros tenemos una operatividad muy bien montada, muy bien montada. Llevamos unos vehículos que son los que cargan los cepos y los agentes de tránsito van adelante en sus motocicletas haciendo la operatividad. Pero aquí yo sí quisiera valorar de manera muy importante la labor que hacen nuestros agentes de tránsito. Nosotros tenemos 530 agentes de tránsito en nuestra ciudad que están las 24 horas del día tratando de salvaguardar la vida de muchas personas y mejorando la movilidad de nuestra ciudad. Un ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy con mi esposo en el carro? Parqueamos mal, él se baja a entregar una factura y yo me quedo en el carro y llega la gente con el cepo y yo le digo, pero es que yo estoy en el carro. O sea, va a haber casos así, va a haber casos en los que venga entonces yo me paso y manejo y lo muevo, pero finalmente estaba mal parqueado el carro y estaba obstaculizando la vía. En esos casos, por ejemplo, ¿qué? Multa. Ahí puede estar toda la familia montada con las niñas y con el perro y el gato y todos y no vale. Y así está el perro y el gato. Es una disculpa más, se convertiría en una de las disculpas más que queremos evitar. Profesor, en esta parte que nos hemos dado cuenta que no solo es la ciudadanía en general, sino el cargue y el descargue, usted nos hablaba ahorita antes de volver de comerciales de una metodología muy buena que se utiliza en Inglaterra, de las empresas se unen para que los descargues se hagan como en grupo, se unan varias empresas y que el descargue sea mucho más rápido. Sí, se trata de coordinar las compras en algunas entidades que muchas veces diferentes departamentos de una misma entidad, no sé, puede ser la alcaldía, por poner un ejemplo, o la misma universidad. Puede que un departamento, una facultad, esté pidiendo papelería o esté pidiendo tintas. O esté pidiendo en meses diferentes y en semanas diferentes y eso hace que se produzcan más viajes de camiones hacia la instalación, hacia el edificio. Entonces, si se coordinan las compras, se puede hacer que se reduzcan los viajes. Lo mismo, incluso empresas que quedan en una misma calle, aunque sean distintas, se pueden poner de acuerdo para si tienen pedidos comunes, que se los traiga el camión en el mismo viaje y así se evitan tantas paradas de camión en esa cuadra. Los colegios también pueden coordinar a veces horarios, corridos 15 minutos para que no se encuentren todas las bucetas en la misma calle cuando comparten una misma calle. También en los Juegos Olímpicos de Londres se pusieron 15 minutos máximo para cargar o descargar y a partir de allí se cobraba un precio a los camioneros por el tiempo que estuvieran de más. De pronto mandan más personas para el descargue. Y eso agilizó, hizo que las empresas inventaran o que fueran creativas para hacer los cargues y descargues más rápidos y eso le da agilidad a la ciudad, lo mismo que los cargues nocturnos que ya comentamos. Entonces hay muchas veces estrategias para buscar que el espacio y el tiempo que es limitado rinda más. Lo otro es que la ciudad tiene un 30% de vías principales, arterias, colectoras, esos son más o menos 700 kilómetros sobre los que circulan los buses. Esos son los que tienen que estar libres. Y de las otras vías, de las vías de servicio, pues esas que más se utilizan, que usted decía que muchas veces son utilizadas como vías alternativas para escapar de las congestiones y que hay que ir detectando. Y sobre todo que en vías que sean de menos de 7 metros no se parquen vehículos a lado y lado. O sea que si yo llego a una calle y ya veo que hay un costado con vehículo, ¿por qué voy a llenar el otro para dejar solo un callejón por donde no pueden pasar, además en vías de doble sentido? Eso es un absurdo. Ya se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar por fuera la multa de las motos. ¿La multa de las motos tiene el mismo valor? 15 salarios mínimos. Son lo que tienen por multas. Bueno, yo creo que va a haber mucha pregunta en estos días. Igual en todos los medios de comunicación se está entregando todos los días el significado de esta campaña que seguramente va a ser por el bien de la ciudadanía y ahí vamos aprendiendo despaciecito, pero vamos dejando las disculpas. Ya es hora de que nos parquemos bien y que no pensemos solamente en nosotros, sino en todos los actores de la vía, como hemos hablado. Profesor, concejal, secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros en Especiales Telemedellín. A ustedes muchas gracias. Una feliz noche. ¡Gracias!